Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo llegará el reino de Dios. Jesús le respondió, el reino de Dios no viene. Él viene, ostensiblemente, y no se podrá decir, está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús dijo, después de sus discípulos, vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Les dirán, está aquí o está allí, pero no corran a buscarlo como el relámpago brilla de un extremo a otro del cielo. Así será el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tendrá que sufrir mucho y será rechazado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, ¿cuántas veces nosotros estamos tan preocupados, tan preocupados? ¡Utama la fin del mundo! ¡Iñiputumbátama! ¡Está ahí la pijama! ¡Está ahí la pijama! ¡Nos falta catequesis! ¡Nos falta catequesis! Estamos viviendo muchas veces, queridos hermanos, de una religión todavía que no es aquella del Evangelio, verdaderamente. Y muchas de estas influencias también se deben, ustedes tienen que saber, ¿verdad? Por las influencias protestantes, porque los protestantes entran por todas partes, que los medios, que esto, que aquello, y de cierta manera tienen mucha influencia también sobre nosotros. Lastimosamente, yo digo, ¿saben por qué? Porque, como presenta el Evangelio verdaderamente a un Dios que construye el reino de los cielos, nos hace entender que a Dios lo encontramos en el día a día, en el hermano, en las cosas que nosotros vamos haciendo. No eso de que cada momento estamos esperando, o sea, que utas a que Ñiputumbátama, a que Imoí, cuay, utas de chochechadía, Ñiputumbátama, así, cuantas cosas te dicen, ¿verdad? Entonces, primero luego tenemos que hacer un estudio serio, ¿verdad? Todo lo que significa el género literario. Ustedes saben que, en realidad, en el año 1845, cuando comienza a hacerse y comienza a desarrollarse el estudio bíblico profundo, que luego desembocará, ¿verdad?, en esta metodología que se llama lo histórico crítico. Entonces, fueron muchos, sobre todo los alemanes, los franceses, los alemanes, del aspecto de muchas iglesias, pero las iglesias serias, ¿verdad?, del protestantismo. Entonces, que comienzan y que entran, ¿verdad? La iglesia católica fue después, 1890, Lagrange, todos estos grandes personajes, ¿verdad?, que comienzan también a utilizar y a entrar, y que, de cierta manera, eran vistos un poco así, como esto nos cambia la visión, ¿verdad? Pero, sobre todo, al estudiar la Biblia, nosotros encontramos que había sido el Señor que estaba apuntando muchísimo a lo que nosotros estamos viviendo en el día a día. No tanto a lo que está cayendo, no sé de dónde, del cielo o de las nubes, ¿verdad?, sino que la construcción del reino de Dios, verdaderamente, el Señor puso en nuestras manos. Somos nosotros quienes tenemos que traer hoy en día el reino de los cielos aquí en medio de nosotros. ¿Cómo lo haremos? Y lo haremos justamente con los principios y los valores que el Señor nos ha regalado, a través de su revelación, a través de Jesucristo, a través de su vida encarnada. Pero, justamente, por eso, después, la teología, San Lucas, capítulo 24, nos habla que Jesús sube al cielo, hechos de los apóstoles la misma cosa, ¿verdad?, capítulo 1, la ascensión de Jesús. Y dentro de la teología tenemos que entender por qué ahora somos nosotros quienes vamos a continuar trayendo el reino de los cielos, haciendo crecer el reino de los cielos, haciendo presente el reino de los cielos en nuestra vida, en nuestra familia, entre nosotros. Entonces, por eso, aquí, cuando comienza diciendo, hoy, Lucas, atención, le dice, cuando los fariseos le preguntan, ¿cuándo llegará al reino de Dios?, le preguntan, ¿y cuándo se sigue? Porque ellos están esperando, ¿verdad?, como que va a venir desde afuera, Aracaico, Uta, Aracaico, la Azul, Numbata, Aracaico, Aracaico, Ingrana, Terremoto, todo así hablamos, ¿verdad? No nos damos cuenta de que no hay que tomar literalmente expresiones que son géneros literarios para darnos a entender el acontecimiento de Dios en medio de nuestra vida. Entonces, esta pregunta, cuando llegará al reino de Dios, la respuesta es espectacular. Jesús le respondió, el reino de Dios no viene ostensiblemente. No viene ostensiblemente, no viene este lata para nadie, con tambores, con trompetas, etc., 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 me mando, me mando abrio, entonces, justamente, ya, escuché la trompeta, y que la trompeta va a sonar, y que esto, y aquello. O sea, repetir simplemente géneros literarios que nosotros encontramos en la Biblia, no, no viene ostensiblemente. Muchas veces el reino de Dios, ¿sabes qué? Con esa tu abuelita que te enseñó a rezar, con esa tu abuelita que estuvo a tu lado, y te tuvo tanta paciencia, con esa mamá que sufrió tanto contigo, que te acompañó desde pequeño a rezar, en la Biblia, en la Biblia, en la Biblia, en la Biblia, etc., etc., no es ostensiblemente que viene el reino de los cielos. El reino de Dios se va construyendo en la medida en que nosotros damos ese granito de arena, y por lo tanto, dice Jesús, no se podrá decir, ¿está aquí o está allí? Porque el reino de Dios está en medio de ustedes, vengo a la perecoa, de acuerdo a cómo ustedes están viviendo, de acuerdo a cómo ustedes se están comprometiendo. Yo puedo ver el reino de Dios en esa persona que comparte el pan con un necesitado. Yo veo el reino de Dios en ese profesor que con paciencia le está educando a sus niños. Yo veo el reino de Dios en ese catequista que deja tantas cosas de su tiempo para estar ayudando a crecer en la fe a tantos niños, jóvenes, adultos. Yo veo el reino de Dios en ese papá que se desvela por su familia, que trabaja por mantener, por dar de comer a sus hijos. Yo veo el reino de Dios, entonces, por ese político que verdaderamente se preocupa por el país, y así sucesivamente. Entonces, vea la reina de Diosina. Ve oye puitazoa porque oye a popona se las cosas, ¿me entienden? Y eso es importante, queridos hermanos, vea la reina de Diosina. Entonces, Anila, ya verosapocaiparei, ¿está aquí o está allí? A que o apátama que esto o aquello. Vendrá el tiempo en que ustedes desearán ver uno solo de los días del Hijo del Hombre y no lo verán ese día. ¿Por qué? Y porque estamos esperando cosas que no sucederán así como nosotros estamos entendiendo. No podemos tomar la Biblia en una forma literal, sino que tenemos que entender verdaderamente la analogía, lo que nos quiere decir. ¿Cuál es el mensaje verdaderamente de salvación? Y ahí entonces, cada uno, imagínense, si cada uno, cada uno hiciésemos bien lo que tuviésemos que hacer, el mundo sería el reino de Dios. ¿Me entienden? El reino de Dios ya estaría verdaderamente entonces en su plenitud. Si cada uno de nosotros hiciese lo que Dios le ha pedido que haga, pues ya hubo nada. Entonces, el reino de Dios ya estará verdaderamente en su plenitud en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!